Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adri Muñoz. Para hoy tenemos una pulsera de color verde cuyo código es el 23338. Este kit lo pueden encontrar en www.variedadescarol.net. Entonces, bienvenidos y comencemos. Los requerimientos para este kit son los siguientes. Acrílico, color peridot, bola fantasía, herraje en forma de ala y nylon por metro. Aquí ya tengo organizada la pulsera en la tabla de diseño. Ya sé cómo van a ir las piedras y las bolas. Esta tabla me sirve precisamente para organizar el diseño, para cuidar de los materiales, de que no se caigan y para tener todo organizado. Entonces empiezo, cojo el nylon, lo parto en la mitad y empiezo a ensartar. Aquí hago un nudo. Le aplico un poquito de pegante, no mucho para no tostar el aire. Y corto. Coloco una bola de golpe. Y este nudo que ustedes ven aquí. Le hago presión para que entre a la bolita. Así. Y no se vea nada. Ahí empiezo a pasar el acrílico de color verde. Y coloco una bola. Bueno, así queda la primer parte de la pulsera. Y aquí al final, mientras hago la segunda parte, le coloco un bitstopper al nylon para que no se me vayan a salir las piedras. Hago el nuevo procedimiento de ahora. Por ahí mismo. Hago primero un nudito. Me coloco un poquito de pegante. Recorto. Coloco la bolita. Y hago presión. Aquí meto este final. Y empiezo a pasar por el segundo hueco que trae la base del cristal. Bueno, entonces ya pasé el nylon por ambas perforaciones. Ahora lo único que queda pendiente es hacer el remate. Aquí el nudo se hace diferente. Templo una vez allí y templo la segunda vez. Corto. Corto. Y aplico un poquito de pegante. ¡Gracias! Aquí hago el otro nudito Aplico el pegante Y corto Y ahora Quiero que vean Cómo quedó la pulsera Bueno Esto ha sido todo por hoy Espero les guste Y la disfruten Y nos vemos en una próxima oportunidad Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV Encuéntranos en todas las redes sociales Facebook, Google+, Instagram y Pinterest Comparte todos nuestros contenidos Para que nuestra familia de emprendedores Sea cada vez más grande Subtitulado por ¡Gracias! Miszę Mificación